Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que repasar las palabras de Xavi Hernández en rueda de prensa, tenemos que repasar porque habla de absolutamente todo. Habla acerca de Franky Young y de Pedri, cuándo pueden estar y cuándo van a estar al 100% estos dos jugadores. Habla acerca del mal momento del equipo y cómo le puede dar la vuelta a la situación, cosa que es muy interesante. Y habla también acerca de todo el parón de selecciones, si le perjudica o le beneficia. Y así que venga, vamos a empezar, vamos a hablar de absolutamente todo, pero antes les quiero pedir si se pueden suscribir, estamos tratando de crecer el canal, entonces si se pueden suscribir la verdad es que me ayudarían muchísimo. Pero venga, vamos a empezar con todas las palabras de Xavi Hernández, obviamente traídas por los buenos de Gijantes. Es momento de plantarse alternativas, variantes, hemos de ser más fieles que nunca a nuestro estilo y a nuestra identidad. Y es que siempre que leo este tipo de cosas y este tipo de declaraciones, me acuerdo muchísimo, no me acuerdo si es una entrevista que le hacen a Pep Guardiola o a Xavi Hernández, y es que dicen, oye, ¿crees que el Barça debería de cambiar? Y era en este momento cuando el Barça era el mejor 2008, 2009, que veníamos de ganar el sextete, que veníamos de ganar muchísimas cosas, y no me acuerdo como les decía antes, si era Xavi o era Pep Guardiola, que decía, ojalá que el Barça en algún momento llegue a estar mal, y cuando llegue a estar mal, que sea en muchísimo tiempo. Pero cuando llegue a estar mal, que la gente no quiera cambiar el estilo, porque sí, a día de hoy valen las cosas que ganamos, pero también lo van a valer dentro de 10 o 15 años, aunque estén yendo mal los resultados. Entonces me gusta muchísimo esto de Xavi Hernández, me gusta que al final es un entrenador que conoce perfectamente la casa, es un entrenador que sabe perfectamente cómo levantar esta situación, por eso yo estoy más contento que nunca que Xavi Hernández sea nuestro entrenador, y al final yo no tengo ningún tipo de duda que al final él va a acabar levantando absolutamente todo. Los futbolistas están con hambre de ganar, he estado con muchos vestuarios a lo largo de mi carrera, y a nivel humano este es de los mejores que he visto. Me gusta esto que dice, al final Xavi Hernández que ha tenido de carrera 15, 20 años, entonces es un jugador con muchísima experiencia, es un jugador que sabe perfectamente bien lo que quiere y lo que es estar en un vestuario, entonces me gusta mucho que hable bien de los futbolistas, me gusta mucho que los cuide, y al final Xavi Hernández tiene que ser el líder de este proyecto. He hablado con el mejor presidente de la historia, con Joan Laporta, siempre después de cada partido hablamos, está tranquilo, transmitió máxima confianza con nosotros, y dice Xavi Hernández, si yo soy positivo, bueno, Joan Laporta me supera por 10, entonces la verdad es que a mí me gusta tener dos tipos de personas, tanto el positivo de Joan Laporta, como también el positivo de Xavi Hernández. La verdad es que son dos personas, son importantísimos para este club, y yo estoy 100% seguro que los dos le van a acabar dando la vuelta a la situación, y que al final vamos a tener un grandísimo equipo, y un grandísimo rendimiento. Frankie de Jong estará frente al Rayo Vallecano, Pedri está al 100%, y es una grandísima noticia, especialmente lo de Frankie de Jong que está a punto de regresar, y mucha gente seguramente va a empezar a temblar. Frankie de Jong es uno de los jugadores más importantes para el Barça, y el hecho de que pueda ya estar listo para el partido contra el Rayo Vallecano, y ojo, todavía falta, porque se viene después del partido contra el Alavés, tenemos un parón de selecciones, vamos a estar dos semanas sin partido, y dos semanas sin un parón, entonces, bueno, obviamente eso nos va a costar bastante trabajo poderlo disfrutar, pero bueno, dice que Frankie de Jong ya estará una vez que el Barça regrese de ese parón de selecciones, el Barça va a poder jugar, y el Barça estará al 100%, Pedri también dice que está al 100% ya, y lo mejor es que Pedri puede llegar a ser titular, cosa que me parece espectacular. Aquí caen palos siempre, esto es lo que en este caso se han de aceptar, hemos de recuperar el juego posicional, el 9, los interiores, los pivotes, creo que Xavi Hernández en los últimos partidos seguramente lo que se ha dado cuenta, es que hay mucho relajo dentro de la cancha, como que los jugadores no están entendiendo bien las posiciones que tienen que ocupar, también por el tema de los lesionados, Xavi Hernández tuvo que hacer muchos experimentos, tuvo que cambiar a muchos jugadores de posición, y seguramente eso perjudicó bastante al vestuario y perjudicó a muchos jugadores, pero yo creo que algo que va a ser Xavi Hernández es ordenar todo, a ver cuál es mi estilo, qué es lo que quiero, y a partir de ahí empezar como que de las bases sin meter tanto relajo por ahorita. Me considero entrenador de latigazos, entre risas obviamente, no soy de gritar, intento convencer con las ideas, venimos de ganar títulos, ni antes era mano dura, ni ahora soy mano floja, mano floja, perdón, y la realidad es que Xavi Hernández es el mejor entrenador que nos puede tocar, es el mejor entrenador que podemos tener, yo no tengo ningún tipo de duda que Xavi Hernández va a acabar saliendo de esta, yo no tengo ningún tipo de duda que al final Xavi Hernández es un auténtico crack, y que al final le va a dar la vuelta, y que al final, vamos, va a hacer cosas espectaculares con el Barça, y yo la verdad es que estoy bastante, bastante tranquilo con eso. Los capitanes son los que imponen el liderazgo, el problema lo tengo yo para intentar recuperar el juego posicional, y ya es la segunda vez que aquí menciona el juego posicional, el juego posicional, eso quiere decir, como les decía antes, que creo que el Barça estaba cometiendo muchos errores, en el tema de las posiciones, creo que los jugadores estaban en posiciones que no les tocaba estar, se estaban amontonando, no estaban entendiendo el juego, y creo que a partir de ahí lo más fácil va a ser regresar a las bases, regresar que cada jugador haga lo que tenga que hacer, y no ahorita, por el momento no explicarles, sino meterles más cosas en la cabeza, creo que eso va a ser lo más importante, y al final así el Barça creo que es la manera en la que le va a dar la vuelta a esto. Las notas se ponen en el mes de junio, cuando acabe la temporada, a nivel personal, todo lo que pasa, me afecta al triple por ser culés, en las buenas y en las malas, cuando son malas, obviamente él es el que más lo siente, pero en las buenas también es el que más lo siente. Las notas se ponen en el mes de junio, porque le preguntan, oye, ¿tú cómo vas viendo? Y dice, a ver, tranquilidad, paciencia, que esto no ha hecho nada más que empezar, así que mucha tranquilidad, cosa que me gusta por parte de Xavi Hernández. De Ñigo Martínez hemos hablado muchísimas veces, es un líder natural, tiene muchas virtudes, fue una petición mía el hecho que haya venido, y creo que es un fichaje muy positivo para el grupo que nos ha venido a las mil maravillas. Entonces me gustan muchísimo las palabras de Xavi Hernández, sin lugar a dudas, si tengo que escoger algunas, me quedo con dos. Número uno, que habla de Franky Dion, y que te dice que Franky Dion ya va a estar para el partido contra el Rayo Vallecano, y aparte nos viene a las mil maravillas, porque el calendario que se le viene al Barça después, es un calendario bastante complicado, es un calendario que nos puede poner a temblar, entonces qué bueno que ya vamos a tener a nuestros mejores futbolistas, y a partir de ahí, obviamente hay que sacar con absolutamente todo el talento, y con toda la garra y toda la entrega, pero tenemos que sacar nuestro mejor nivel de fútbol, si queremos ganar todos esos partidos. Acerca de Pedri, bueno, lo que platicamos ya está al 100%, y número dos, cosa que como lo platicaba antes, dijo bastantes veces lo del juego posicional, entonces se ve que eso a Xavi Hernández le ha preocupado bastante, se ve que a Xavi Hernández lo ha analizado muchísimo, el hecho del juego posicional, ¿a qué se refiere bien? Bueno, la verdad es que lo que yo creo que se refiere a Xavi Hernández, es que a lo mejor ha habido mucho relajo, que a lo mejor ha habido jugadores, que no han estado en sus posiciones, o han estado en el lugar donde deberían de estar, y me explico, vamos a suponer que el Barça en ataque juega un 3-4-3, que te juega, oye, que si el pivote defensivo se viene y se queda un poquito más, Joao Cancelo se tira un poquito más adelante, bueno, a lo mejor en lo que se refiere a Xavi Hernández con juego posicional, es que Joao Cancelo se estaba amontonando mucho con el extremo derecho, y a lo mejor Valde no estaba recorriendo los metros que debería de recorrer, oye, a lo mejor Joao Félix y el interior se estaban estorbando mucho, entonces a Xavi Hernández, yo creo que lo que se refiere es, Cancelo, tú vas en esta posición, no te salgas de este circulito, lo que hacía Pep Guardiola en su momento, lo que ha platicado muchísimas veces Enri, que le decía a Enri, Pep Guardiola le decía, oye, tú quédate abierto, quédate en la banda, no vengas por dentro, porque si no me perjudicas todo el esquema del equipo, creo que es lo que más se refiere a Xavi Hernández, y creo que es lo que más va a tratar de arreglar, cosa que me parece espectacular, cosa que me parece magnífico, a partir de ahí, creo que si el Barça es capaz de estar unido, si el Barça es capaz de ir todas a las mismas, y todos que apostemos por lo mismo, creo que va a ser lo mejor, creo que va a ser lo que más disfrutemos, y a partir de ahí, creo que el Barça va a gozar muchísimo, falta muchísimo por competir, falta muchísimo por disfrutar, pero yo estoy 100% seguro, que este Barça de Xavi Hernández, va a acabar levantando muchísimos títulos, el Barça de Xavi Hernández, va a poder gozar, va a poder disfrutar, y la verdad, es que no tengo ningún tipo de duda, que el Barça de Xavi Hernández, va a acabar ganando muchísimos títulos, yo ya lo dije a principio de temporada, el Barça de Xavi, esta temporada, va a ganar la Liga, va a ganar la Copa del Rey, va a ganar la Supercopa de España, y ojito con la Champions League, que vamos a estar ahí, bastante, pero bueno gente, muchísimas gracias por ver este vídeo, si les gustó, quiero que vayan a ver este otro, hablo acerca de por qué Pedri y Gaby, no están convocados con la selección española, perdón, Pedri y el bueno de Valde, y cómo eso es una muy buena noticia para el Barça, vayan a ver ese vídeo, que también está muy, pero que muy bueno, muchas gracias, y nos vemos a la próxima, adiós.